No te preocupéis. Y ahora vais a ver a Alba Mayo recortado un poco de mala manera, pero aquí lo tenéis, Alba Mayo. No te preocupes, ahora lo pongo yo. ¿Cuánto me odias por haberte hecho madrugar, Alba? No, 11 y media está bien, no he madrugado. La cosa es que yo me levanto normalmente sobre las 9, pero tengo que... Tengo que... Pero me pongo... O sea, estoy ya listo sobre las 11, 11 y media. Ah. Tengo que hacer previas, entonces si me decías tienes que estar aquí a las 10, pues sí que tengo que madrugar, si no está bien. No, 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 claro. O sea, yo quería... Yo quiero charlar así en plan de tranquis, ¿vale? Entonces, tengo mucha curiosidad porque tienes un perfil muy particular, ¿vale? Muy particular. A ver, hay mucha gente que se dedica a hacer videojuegos y que adora el contenido también, ¿vale? Pero nunca había hablado con nadie y además tú... Mi sensación es que tú vas como varios pasos más allá e intentas hacer cosas nuevas. La jam, por ejemplo, que hiciste, mucha gente me la recomendaba. Y también hablas desde un punto de vista de hacer videojuegos con un tono y una ironía que a mí me produce mucha gracia. He de decir, Alba, que yo desde hace un tiempo... No sé si viste por un casual. ¿Viste algo de la Pokémon Twitch Cap 2? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, pero no. Pues hicimos un juego de Pokémon. Hicimos un evento de Pokémon. Hicimos un juego desde cero, ¿vale? Entonces yo a partir de ahí surgió una cosa que había en mí que era que yo quería hacer un videojuego desde pequeño. Desde pequeño yo quiero hacer videojuegos. Y entonces cuando yo le decía a la gente, oye, quiero hacer un videojuego, desde ese momento, hace aproximadamente un año, hace seis meses, la gente me bombardea con tu vídeo de por qué tu idea para hacer un videojuego es una puta mierda. Casi todos los días. Y yo ya he visto el vídeo de Alba Mayo, que mi día para un videojuego es una mierda. Dejadme en paz. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Tú qué tal estás? Bien, descansando un poco después del estrés de haber sacado el juego hace unas semanas. Todavía no descansando mucho porque hay muchas cosas que hacer. Me he puesto a actualizar los juegos anteriores, que era... Pues que tío, estoy a una semana de sacar el juego y me envían... El juego anterior que había sacado se llama Purella, es un juego para móvil y para Steam también, ¿no? Y me envía alguien, oye, que me da un error del save. ¿Me lo puedes arreglar? Y yo es como, tío, que saco un juego nuevo en una semana y se me da tiempo. No puedo ahora. Y eso, un poco de estrés, pero... Y ahora, en cuanto he terminado esto, que se supone que tenía que descansar, me he tenido que poner corriendo a arreglar los saves del juego anterior. Pero sí, no ha sido gran cosa ya, más o menos. Porque tú, o sea, tú normalmente, ¿con cuánta gente sueles hacer el videojuego? Porque cuando hablas normalmente de los videojuegos que haces es como, he hecho este videojuego, esta persona me ha ayudado en la parte artística quizás, y esta persona me ha ayudado a solucionar unas personas de programación. Normalmente tu equipo de trabajo es muy pequeño y para cosas puntuales. Normalmente mi equipo de trabajo soy solo yo. Y la música, que me la hace Alejandro Macía, que es músico, porque tampoco doy para todo. En los últimos juegos que he hecho, que eran 3D, ahí sí que he contratado a una o dos personas para que me ayuden a implementar cosas. Yo modelar, por ejemplo, a ver, técnicamente sé, pero lo odio a muerte. Y texturizar y riguear. Riguear un personaje, tú no sabes lo que es. No, 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 no. Si tuviese que hacerlo yo, dejo los videojuegos ya. Por suerte he tenido algo de éxito con juegos anteriores y puedo permitirme pagar a alguien para que lo haga por mí. Pero si tuviese que hacerlo yo, no salen más juegos. ¿Por qué te metes en tanto lío? Quiero decir, canal de YouTube, antes hacías un video de la semana y comentaste lo de que ya que vas a empezar a hacer, menos ritmo. ¿Por qué lo hacías? Porque querías también expresar de alguna forma el proceso, porque, yo qué sé, a lo mejor dijiste, a lo mejor me como una puta mierda como haciendo videojuegos, pero a lo mejor me puedo ganar la vida como youtuber. ¿Por qué te metiste en esas dos vertientes a la vez? Yo empecé a hacer videojuegos antes de hacer el canal de YouTube, ¿no? Y como la gran mayoría de desarrolladores indie que están haciendo un juego en su casa, pues me comí un poco una mierda porque nadie te conoce, haces jueguecillos que son más bien cutres, a nadie le importa, ¿no? Intentas, además, vas, ahora ya no tanto porque hay ya más youtubers que hablan de esto y tal, se sabe un poco más, pero en aquel entonces vas un poco con la mentalidad de lo que conoces, que es normalmente triple A, y es como, pues, ah, si he hecho un jueguecito, pues se lo envío a la prensa y la prensa tiene que hablar de mi juego. Y claro, a la prensa le importa una mierda tu mierda de juego, ¿no? No van a hablar de eso porque a su audiencia tampoco le importa, pero claro, tú eso no lo sabes, entonces tienes expectativas, yo no tuve un vídeo de tu idea es una mierda para ver antes de empezar a hacer ideas de mierda, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tuve algo de éxito con mi primer juego ya, me daba un sueldecillo y tal, que es más de lo que pueden decir muchos, pero tampoco estaba yendo muy bien la cosa, ¿no? Y entonces dije, y yo, bueno, intentaba hacer los consejos típicos de, sí, tienes que tener redes sociales y te haces una newsletter y actualizas un blog y tal, y yo iba probando todo eso y nada, daba muchos resultados, ¿no? Es como me estoy matando aquí a estar dos horas escribiendo un blog que luego leen diez personas, no lo veo. Y entonces probando, pero claro, siempre tienes que, no te puedes rendir, ¿no? Tienes que seguir probando y dije, pues me queda el YouTube, que tenía antes canal de YouTube, pero en plan subiendo un vídeo de desarrollo en inglés por intentar llegar a mal público y tal, y dije, vale, no, voy a probar hacer YouTube de yo soy YouTuber, ¿no? Que además también siempre me había gustado lo de querer compartir mi experiencia y lo que sé y lo que voy haciendo, ¿no? Entonces se juntaron esas dos cosas y dije, vale, voy a salir yo como soy albomayo y estoy haciendo juegos y esto es lo que hago y eso es como lo hago, ¿no? Y con la idea de fondo de quiero llamar la atención a mis juegos, ¿no? Quiero vender juegos, quiero tener el público y tal. Y empecé por eso y funcionó. ¿Funcionó mejor de lo que te pensabas o más o menos? Bastante mejor de lo que me pensaba. Yo al principio pensaba, cuando llegue a diez mil subsistores, yo ya estoy. Yo ya más probablemente no necesito. Y ahora tengo pues cuatrocientos cincuenta mil o algo así. Me están spameando setenta millones de veces en el chat una cosa, entonces voy a aclararlo ya. ¿Sí tiene palomas de mascotas? Sí. Rescato palomas. Heridas de la calle, las rehabilito y luego las llevo normalmente a un refugio donde pueden volar por el campo y tienen comida y agua. Que el otro día también leí, a lo mejor me fumó un porro y es de hace tiempo, que otro, un pájaro, si te había colado en casa, te habías encontrado un pájaro, pero que no era una paloma, ¿qué habías rescatado? Ah, no, que tenías que sacar el juego. Te encontraste con un pájaro herido, te lo llevaste. ¿Qué ha pasado con ese pájaro? Bueno, pájaros heridos que últimamente, desde que he sacado el juego, es lo que decía también de descansar, ha sido dos o tres veces por semana que alguien me llame, que se ha encontrado una paloma. Ahora mismo tengo dos pichones muy pequeños que alguien se ha encontrado una paloma tirada por la calle y tengo que ir yo a buscarla porque no hay nadie más. Bueno, lo que pasó ese día es que de repente escucho algo, va a tirarlas por el pasillo y miro y es como no es las palomas, que no debería haber ninguna paloma en el pasillo. ¿En tu pasillo de tu casa? En el pasillo de mi casa, aquí al lado. Y bueno, al principio digo, ¿qué ha pasado? Se ha escapado uno de los pequeños, no sé qué, y veo ahí una cosa en el pasillo y tal y digo, un murciélago. Porque una vez se coló un murciélago por la chimenea. Digo, se ha colado un murciélago en casa, no puede ser otra, pero cuando fui a verlo no era un murciélago, era un vencejo. Que son unos pájaros que no tocan suelo, digamos. Viven siempre en el aire o en nidos en el aire y no son capaces de despegar. Entonces si llegan a tocar el suelo, o porque se han dado un golpe, están enfermos o lo que sea, normalmente es sentencia de muerte. Porque ya no vuelven a despegar. Y ha estado el vencejo ahí, no lo vi entrar, tiene que haber entrado por la chimenea porque es el único sitio que está abierto. Entonces lo cogí, me tuve que poner a mirar cómo se cuida un vencejo y te dicen que son muy delicados, no le toques las alas, mételo en una caja, no sé qué, tal. Muy complicado de cuidar de ellos. Además son insectívoros, no les puedes dar pienso, tienes que comprar grillos vivos o lo que sea. Y dije, muah, tremenda movida y son delicados y son especie protegida y tal. Por suerte vi que a las palomas nadie te las coge, pero los vencejos que son especie protegida sí que hay centros de recuperación de especies donde los llevan. Y ellos ya son expertos y cogen muchos cada temporada y tal y ya se encargan. Entonces tuve que conducirme a media isla para llevar al vencejo y ya está. Porque vives en Mallorca. Está bien Mallorca, la verdad, está bastante bien. Hace un poquito de calor, la verdad, te voy a engañar. ¿Qué tal el vencejo? ¿Te han mandado fotos del vencejo en plan volando? Me dijeron, si quieres te puedes llamar y te vamos informando del estado y tal. Pero es como, nada. Te da igual. O sea, los días que estabas preparándote para terminar de sacar el puto juego de los cojones, te aparece un puto vencejo en casa y tienes que recorrer media isla. Esto fue ya, yo creo que había sacado ya el juego para cuando fue vencejo. Vale, bueno, por lo menos te dio ese alivio el vencejo. En uno de tus vídeos, cuando yo me puse a intentar aprender a programar para intentar tener como una pequeña herramienta para hacer algo, busqué tutoriales en YouTube. ¿Vale? Y tenía dudas entre Unity y Unreal. Entonces yo ponía Unity tutorial y veo a una persona, ya sabía quién eras, que era, y también me dijeron, mírate el tutorial de Alba Mayo. Unity para retrasados. Ese momento en el que tienes que elegir entre conviértete en un profesional de Unity y Unity para retrasados. Vi el vídeo y dije, me cago en tus muertos 70 pares de veces. Por curiosidad, o sea, ¿por qué hacías estos vídeos y pensabas que iban a llegar a 1,5 millones de reproducciones? ¿Un vídeo que se llama Unity para retrasados? No pensaba. Lo hice porque en aquel entonces yo también era, o sea, sabía mucho menos que ahora, ¿no? Y hay muchas cosas de Unity que fui aprendiendo a base de probar y tal, ¿no? Que luego yo pensaba, joder, esto no me lo han dicho en un tutorial. Siempre me explican las cosas complicadas que realmente no me importan porque estoy empezando y no voy a usar eso. Y no cosas básicas que al mucho usarlo he sido como, ah, claro, esto es un componente que lo puedes añadir a cualquier cosa. No tienes por qué hacerlo así. Ese tipo de cosas, ¿no? Y, no sé, también lo complica mucho y que si necesitas esto, luego lo otro. Y luego yo me pongo a hacer un juego. Es como realmente, ¿no? Por ejemplo, muchos se suele decir, que es otro también tema que yo saco a menudo, que necesitas para poder hacer videojuegos tienes que ser un súper experto de matemáticas y tal y cual, ¿no? Y yo me pongo a hacer juegos y es como, pues no necesito matemáticas. No digo que para ciertas cosas, ¿no? Si vas a hacer un juego muy de físicas o lo que sea, sí que necesitas o probabilidades, lo que sea. Pero puedes hacer perfectamente un juego sin matemáticas avanzadas, ¿no? Obviamente sumar, restar y dividir, sí. Pero ese tipo de cosas, ¿no? O necesitas saber todas estas estructuras de código y es como, puedes usar if. Y ya está. Sí, sí, es más cutre. No es lo que debes hacer. Puedes hacer un juego con solo ifs y va a funcionar, ¿sabes? Puedes hacer un juego en un solo script. El primer juego que hice lo hice en un solo script. Está mal porque no sabía pasar variables entre scripts. Está mal. Da problemas, pero el juego funciona. Y salió, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, y bueno, eso. Me gustaba compartir mis conocimientos con la gente y tal. Yo por aquel entonces creo que tenía como 20.000 subs igual, menos 10.000. Y dije, bueno, voy a hacer el vídeo este de... Porque también la gente pues me pregunta mucho, ah, ¿cómo haces esto? Enséñame y tal. Y dije, bueno, aprovecho y hago el tutorial este. Que es tremendo tostón hacer tutoriales. Cuesta muchísimo. Por eso no he hecho más. Y dije, bueno, voy a explicarlo como me habría gustado que me lo expliquen a mí, ¿no? En plan, lo básico, simple. Esto es lo que tienes que hacer. Hay muchos otros líos, pero no te tienes que... Tal. Y así lo expliqué. Y por eso lo hice también. Lo llamé Unity para retrasados. Porque es como, has visto el resto de tutoriales y no te has enterado muy bien. Y tienes el... Yo soy tonto como tú. Yo te lo explico para que tú lo entiendas. Esa era la idea. Porque tú, ¿qué eres? Tú, ¿qué eres? Autodidacta. Tú no eres... Lo típico que se dice de... Te metes de repente en Instagram, pasas media historia y te parece curso de 800 millones de horas de Unity. Y tú... Déjame en paz. O sea, tú has aprendido tú mismo. Sí. Y con YouTube, o sea, cursos. Hay algunos que están muy bien. Sobre todo los cursos lo que tienes es una estructura a lo mejor, mejor pensada y tal. Pero tú lo puedes aprender en YouTube. Y en YouTube hay muchos tutoriales gratis. Y básicamente lo tienes todo ahí. Entonces, sí, yo YouTube y leer y probar. Y dijiste también en el vídeo, creo que era en el de los vídeos... En el de los vídeos, no. En el de por qué no hago videojuegos. No sé si era por qué no hago mejores videojuegos o por qué no hago videojuegos buenos. Creo que dijiste que ahora ibas a hacer menos vídeos a la semana. ¿Qué pasó? Que al final el tema de YouTube te fue consumiendo cada vez más y más porque veías que te funcionaba. Fue algo natural que de repente era como, pues mira, compagino las dos cosas porque me agrada. O siempre ha sido... O siempre te ha pesado el tema de me encanta hacer videojuegos. Lo de YouTube... Una penalización para que mis juegos se vean más. Al principio iba más relajado haciendo juegos, ¿no? Había que hacía juegos más pequeños, los hacía yo solos, me tomaba el tiempo que me hiciese falta. Y entonces hacer un vídeo cada semana siempre es costoso, ¿no? Porque tienes que estar pensando en... Ay, ¿de qué voy a hablar la semana que viene, no? Y tengo que ir pensando el guión y cuál es el tema y tal y cual, ¿no? Y lo tienes como siempre en la cabeza. Pero tampoco era para tanto, sobre todo al principio porque tienes muchas ideas, quieres hablar de muchas cosas. Ibas haciendo. Entonces no me supuso tampoco gran cosa, pero con el tiempo pues me fui metiendo en desarrollos más complicados. Ya no es tan jiji, jaja, haz lo que quieras y si tardas tres años, tardas tres años, ¿no? Es como pues hay que aprovechar el tiempo, tengo cosas que tengo que sacar, ¿no? No puedo seguir haciendo el tonto. Los vídeos cada vez van pesando más porque también subes la calidad, no es tan cutre como antes. Las ideas se van gastando. Cuando la gente espera más de ti, así que haces temas más profundos que te cuestan más, ¿no? Y al final llega un momento que es como le dedico más tiempo a hacer vídeos que a hacer juegos. Y voy muy justo haciendo los juegos. Y me estoy quemando ya un poco de tener que, ¿sabes? En cuanto terminas un vídeo ya tienes que estar pensando el siguiente porque si no, no te va a dar tiempo y todo el rollo. Y ahí ya dije un poco, vale, vamos a... Y claro, luego está todo el tema que antes había más miedo, ahora ya se demostró que no es para tanto, de YouTube, de que era como, uff, si dejas de subir un vídeo esta semana, el algoritmo te destruye y se acabó tu canal, ¿no? Entonces vas con ese miedo y ya tienes la presión de, ah, no puedo, tal. Luego en realidad se ha visto, o al menos no sé si el algoritmo lo van cambiando y todo el rollo. No es para tanto, incluso a veces te beneficia dejar de sacar tantos vídeos y subir los de más calidad y tal. Entonces fui, o sea, de hecho ya me he relajado, ya no saco vídeo cada semana. Si tengo saco, pero en general es como, intento que no pasen más de dos semanas, pero con bastante más relax. ¿Te dio vértigo tomar esa decisión? Un poco al principio porque es lo típico además que estás acostumbrado, es como, wow, voy a, llevo aquí tres o cuatro años subiendo un vídeo cada semana y voy a romper la racha y qué pasa y tal, pero tampoco tanto porque más o menos lo sabía ya que es como, pff, no va a ser para tanto y además es que no tengo otra, ¿no? Prefiero que se hunda el canal hasta cierto punto a seguir estando que no puedo desarrollar videojuegos porque estoy todo el rato teniendo que pensar en vídeos y estresado y tal. Pero también tienes canal de Twitch que haces stream cada jueves. Los miércoles, hoy por la tarde haré, pero eso es muy... Tenéis el link, por cierto, aquí en el título, si le dais al arroba 5R o 4, os sale el canal para que le sigáis. Eso lo hago porque los miércoles es cuando subo vídeo y hago el stream justo después, ¿no? Y así aprovecha porque hay gente que viene de allí y todo el rollo. Pero los streams me los preparo muy poco, en plan, voy a jugar a esto, a veces trabajo en directo y es como, pues voy a arreglar estos tres bugs y ya está, y es ponerse a hacer en directo, no requiere mucha preparación, no requiere mucho estrés porque en directo tampoco es un contenido como mucho más diluido, ¿no? Estás en la cámara mientras hagas algo mínimamente entretenido, a la gente le basta, no es como un vídeo que tiene que estar súper editado, información muy bien, los puntos, tal. Entonces, sí, no me conlleva mucho hacer un stream a la semana. ¿Pero te gusta o te gusta el Twitch Prime? Me gusta el Twitch Prime. Me encanta. Y bueno, sí, es cierto que me da tremenda... Una vez que estoy ya en directo, de hecho me gustaría en realidad hacer más directos, pero no es tan fácil, no puedo simplemente... Ahora, normalmente tengo jaulas con Agapornis también rescatados aquí detrás, que tengo que sacar cada vez y tengo que limpiar el suelo que esté lleno de mierda y todo el rollo. Los he sacado, por ejemplo, para entrevista. Entonces, no es tan fácil para mí como simplemente darle a encender la cámara y ya estoy en directo, ¿no? Ya. ¿Tú crees que la gente...? Pero ponte un croma, ¿no? ¿Qué más da? No, pero no es el croma, es que hay pájaros chillando de fondo. Normalmente tengo un croma, pero con pájaros chillando de fondo se meten en el micrófono. Vivo con Connie también, que a lo mejor está al lado hablando ella por disco, o tecleando, lo que sea. Y es como, no puedo simplemente. En el futuro, cuando me compro una casa, puede que me gustaría tener mi propia habitación ni poder hacer ahí las cosas, pero de momento no. Entonces, me da pereza normalmente tener que sacarlo todo, montarlo, poner croma, tal. Pero me lo paso bien haciendo el directo. Una de las cosas que decías es que cada vez estás pensando en hacer juegos un poco más grandes y que hacías los juegos más pequeños, pues por tema un poco de, no sé si decir vértigo y demás. Pero no sé si respondes a la frase de ¿por qué no te has aliado ya con otra gente para hacer algún juego? Es decir, ¿por qué ha sido rollo el juego es tú y yo y cuando sea inevitable contrata a otra persona? ¿Sabes por qué? ¿Es porque tú tienes una visión y quieres llevarla al 100% y no quieres que nadie te toque los cojones? No, es porque colaborar con gente no es tan fácil. Yo, de hecho, empecé a hacer juegos con un amigo. Estuvimos muchos años intentando hacer un juego y no salió bien. ¿Por qué no salió bien? Por temas, que tampoco me quiero meter con él ni nada, ¿no? Pero ocurren cosas típicas, es como te juntas con otro y el otro está estudiando y de repente llegan los exámenes y entonces ya no puede trabajar. Pero tú sí puedes trabajar y dependes de él. Entonces te jode y te fastidia, ahí hay rollos o le sale otra cosa que es más importante o pierde las ganas en el proyecto o no le gusta por dónde estás yendo y quiere ir en otra dirección. Todas esas cosas pasan. Incluso pagando a la gente y muchas veces que hay traiciones sin más que de repente tu artista desaparece porque le tiene problemas y te aparece un mes después y dice, no, es que tenía problemas familiares. Me adelantas dinero y encima le tienes que adelantar dinero, ¿sabes? Cosas pasan. Colaborar con gente no es tan fácil como la gente cree. Pueden pasar muchísimas cosas mal. Entonces yo me vi forzado. De hecho, cuando saqué mi primer juego fue como, tengo que hacer un juego que pueda hacerlo yo, yo solo. Y pagar a alguien para que haga la música porque tanto no llego. Y ya está. Porque si no, no voy a ser capaz. Entonces empecé así, fui capaz de hacer un juego y seguí haciendo los siguientes contando conmigo mismo y ahora poco a poco es cuando vale. Esto no puedo. O podría hacerlo yo, pero me costaría un montón, ¿no? Y conozco a gente de la que confío. La mayoría son youtubers a los que contrato y la gente se sorprende, ¿no? Pero es que es precisamente porque les he visto, les conozco porque les he visto desde un punto, he hablado con ellos, he visto, han hecho cosas, ¿no? He visto sus trabajos. Entonces hay confianza. Sé que no me van a traicionar. Mientras que si un random me envía su currículum, a lo mejor está muy bien el currículum y luego el tío es un capullo o luego desaparece o luego hace cosas. Incluso, yo no, yo no te digo esa experiencia, pero otros desarrolladores que conozco han contado con gente que, yo que sé, un artista que es muy famoso y tiene muchos suscriptores en Twitter y tal y dices, este no me va a joder, ¿no? Es famoso, es un profesional. Pues les han jodido luego porque tenía, alguien le ha dado un encargo más importante y lo han puesto por delante del suyo y el suyo lo han dejado ahí a partir de ellos como sí y les han estado dando largas durante seis meses. Ese tipo de cosas pasan. Entonces no es tan fácil como ah, nos juntamos dos y hacemos un juego y va a ser todo divertido y va a salir todo bien. Puede ocurrir, pero hay amplias posibilidades de que no ocurra y no quieres que ocurra el desastre cuando llevas dos años de desarrollo. A mí me está, a ver, yo llevo, tú no tienes ni idea de mi persona, pero yo te cuento mi vida porque ya has venido, es lo que te toca. Pero yo tengo isportmaníacos, hablamos de League of Legends, Jikes, ya lo sé, y es un programa de tertulia donde a lo mejor tengo cuatro o cinco personas. Pues es contar con la persona, que la persona no te deje tirada, que la persona se lo prepare adecuadamente, que haga sus tareas, es como me cago en sus muertos. Y claro, pero yo por suerte en ese trabajo, yo tengo experiencia, yo tengo experiencia de redactor, yo tengo experiencia de tertuliano, tengo experiencia de guionista. Ahora me estoy encontrando con un tema porque yo también, un poquito por la ciencia, estoy empeñado en hacer mi juego, ¿vale? Por la ciencia. Porque es como, no quiero dejar pasar la oportunidad, ahora mismo estoy motivado a hacerlo, es una mierda, sé que le des una mierda, lo quiero hacer. Entonces estoy hablando con gente y me han dicho, contrata a un programador junior, mid o senior, para que te haga un prototipo. Y el problema es, ¿cómo sé yo que esa persona va a hacer lo que tiene que hacer? Porque yo no tengo ni idea de programación. Yo no tengo ni idea del tiempo que tiene que hacer, yo no tengo ni idea de si lo va a hacer bien, yo no tengo ni idea de si me va a engañar, de si me va a decir, oye, esto que pensaba que iba a ser un mes, va a ser un mes y medio. Y es como, vale, pero eso es normal o no es normal. No, yo te lo hago en dos semanas, ya, pero es que luego pasan a siete. No, pídate un junior que es más barato, ya, pero el junior que es más barato me lo va a hacer en el triple de tiempo que un senior que cuesta el doble. Es como, hay tantas dudas a la hora de trabajar con alguien. Es tan difícil que yo creo que eso es lo más complicado, lo más complicado, entre comillas, de ser jefe de colaborar, es encontrar a la gente adecuada en la que sepas que puedes confiar. Y eso es difícil, bueno, ya no es que sepas confiar, que tenga sentido a la hora de que trabajéis en conjunto, ¿sabes? Porque a lo mejor hay una persona que con otro grupo de trabajo funciona perfectamente, pero contigo no. Y hay otra persona que todo el mundo te dice, nah, este tío no trabajas con el que es un inútil y contigo trabaja de puta madre. Para mí es lo peor, para mí es lo peor, 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 peor. O sea, ahora ya llevas mejor lo de confiar en alguien, ¿no? Sí, pero luego el riesgo de que se alargue y todo eso, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Porque en los videojuegos es difícil predecirlo y todo el rollo. Y tú también, es cierto que estás en una posición, ¿no? Que es como, contratas a alguien, obviamente, ¿no? Pues porque tienes el dinero, tienes los medios y no sabes programar. Yo como sí sé hacer las cosas, es más difícil porque es como, esto podría hacerlo yo, ¿sabes? A lo mejor me costaría, pero me quito todo el rollo de que me lo haga alguien y lo haga mal o tenga problemas o lo que sea, ¿no? Siempre tienes ese de, hazlo tú. Entonces me cuesta más delegar a otras personas algo que podría hacer yo, que voy a estar más tal. Pero sí, en general es, me da lo de tener que ponerme a buscar, voy a tener que hacerlo, ¿no? Porque ya dije, quiero hacer ahora un juego un poco más grande si necesito cierto equipo. Pero es lo que más vértigo y pereza me da es tener que ponerme a buscar gente, asegurarme de que son buenos, tal y cual. En una entrevista que hiciste hace tiempo, dijiste que un poquito tu dream game es un juego, un juego narrativo en donde creo que era que no hay acción y solo, y la acción sucede o las cosas suceden a medida que vas tomando lecciones. O sea, querías hacer el, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Detroit? No, Detroit no. ¿Cómo se llama el otro juego este de, el de los comunistas? Se me ha olvidado, ¿te crees que se me ha olvidado el juego? El de los comunistas. Sí, gente, Disco Elysium. Ah, Disco Elysium. ¿Has jugado al Disco Elysium? He jugado. Me pareció tremendamente aburrido, muy bien hecho, muy buenas introspecciones y tal, y no me gustó nada que de repente te salga un game over porque has observado una mancha en el suelo y el protagonista se ha deprimido y se ha suicidado. Me pareció como... ¿Vale? Que lo ofrece y muy bien que la gente le gusta. No tanto, porque eso es como muy de rol y tal. El próximo juego que estoy pensando hacer sí que va a ir un poco por esas vías. O sea, no es tanto puramente que solo tengas que tomar elecciones, sino que hay algo que ocurre en los videojuegos, ¿no? Que he estado muy acostumbrados. Es que no hay consecuencias nunca. La única consecuencia es el game over y vuelves para atrás y lo deshaces. Entonces, los juegos te cuentan la historia del héroe que salvó al mundo, no la historia del héroe que murió en la primera mazmorra. Entonces, siempre es tienes que hacer lo que el juego te dice que tienes que hacer y si no lo haces, pues lo repites hasta que lo hagas. Y en algunos casos es, de hecho, exagerado, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho me pasé el Red Dead Redemption 2, que es un juego que tiene el tremendo mundo, súper amplio, lleno de posibilidades, pero luego te metes en una misión y es como, ah, te has salido 10 metros del camino. Game over. A repetir. Y es como, tío, dame un poco de libertad, ¿no? Y sobre todo en temas de narrativa, sí que me gustaría y voy a explorar más el tema de, incluso aunque lo hagas mal, la historia sigue para adelante, ¿no? Es algo que ya hice en Mayotori, el primer juego que hice es un juego de preguntas con historia, ¿no? La trama básicamente es que a alguien pide un deseo, le sale una brujera y dice, si contestas bien estas preguntas, te concedo el deseo, ¿no? Pero aunque las contestes mal, bueno, si las contestas mal, le arruina la vida. Entonces, tú juegas, si las contestas bien, final feliz, si las contestas mal, final fúnebre, pero da igual porque la historia sigue, ¿sabes? Es como, te puedes sentir un poco, ah, pues yo habría fallado estas preguntas en su situación y me habría jodido la vida y ahora soy paralítico. Y pasa a la siguiente historia, ¿no? Pues ese tipo de cosas es lo que me gusta y creo que se aprovecha poco en general. Entiendo por qué, porque es, ya cuesta muchísimo hacer los videojuegos y además tienes que hacer diferentes rutas y tal, pero sí, hasta cierto punto se podría hacer más, ¿no? Se podría hacer más cosas con eso, más permitirte, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Cuando haces algo por intuición, en vez de estar preparado, tengo una palabra y no me sale. Bueno, los juegos son muy de, aprende a hacer esto, repítelo 20 veces hasta que lo hagas perfecto, ¿no? En vez de ser improvisación, esa palabra que buscaba. En vez de ser, a veces, al menos, no digo en todo el juego, ¿no? Y desde luego, no para todos los géneros. Un juego de Super Mario, obviamente, va de que tienes, sabes, tienes que saber hacer el nivel. Va de eso, va de repetir, ¿no? No va de, ah, te has caído por el pozo, ruta alternativa y nunca, no va de eso. Pero juegos más narrativos sí que podría ser, aunque sea ciertas misiones, es como, mira, tienes esta misión y si la consigues, pues consigues el poder y si no la consigues, pues no consigues este poder extra y la historia sigue para adelante y no estás obligado, ¿no? Es una de las cosas que me gustó, por ejemplo, del Zelda Breath of the Wild, no va mucho en este sentido, pero sí que es un poco como, tú puedes ir al jefe cuando tú quieras, consigue las cosas que quieras y luego vas. Y ya está. Y puedes no conseguirlas si no quieres. Puedes fallar, puedes quedarte atrapado en una mazmorra y decir, pues mira, que le jodan a esta mazmorra. Me voy sin esta mazmorra. Que luego sí que tiene una trama que se supone que tienes que hacer y todo el rollo, ¿no? Pero un poco por ahí. Entonces, se hacen pocas cosas al respecto, incluso en juegos que tiran más a lo narrativo, no suelen rajarse mucho con eso luego al final y son todo opciones de mentirijilla que luego realmente no cambian nada y cosas así. Y sobre todo, más que tú elijas cosas, ¿no? Que también se centran mucho, los juegos que se centran en esto, se centran mucho en darte dos opciones y que elijas una y eso cambia la historia en vez de reaccionar, en vez de decirte, tienes esta misión y que luego la historia reaccione a cómo has hecho la misión. Si has salvado a quien sea o si no lo has salvado y ha muerto y entonces pues tiene que seguir la historia y ha muerto y ya está. Ese tipo de cosas me interesan y quiero explorarlas dentro de lo que pueda. Pero te vas a meter en eso. Sí, es el plan. Todavía no está decidido, ¿no? A lo mejor luego cuando empiezo a probar digo, pues no, pues esto es una movida y es imposible ahora mismo, pero el plan es meterme en algo así. O sea, ya vas, el próximo proyecto es, vas a dejar un poquito de un lado este juego pequeñito para probar a ver qué tal y qué tal la sensación de decisión de vamos a arriesgarnos. O sea, ¿lo vas a hacer tú solo o ya vas a contar desde el principio con alguien? Voy a tener que contar con alguien y esto es lo que más me da porque es como, wow, y ahora cuánta gente y tengo que ponerme a buscar un artista y dónde encontrar el artista y cómo saber que lo va a ser bien y que no me va a clavar con los precios, ¿no? Porque si estás dispuesto a pagar una millonada siempre puedes encontrar un profesional con amplio caché que estás seguro de que te lo va a ser bien, ¿no? Pero el presupuesto es limitado y todo ese rollo. Todavía no lo he pensado, estoy un poco pensando y tal, pero sí, me gustaría hacerlo este, digamos, más pro porque yo hasta ahora lo he hecho muy, he hecho juegos muy indie, ¿no? Estoy en mi casa y voy avanzando el juego como a mí me parece y hay cierto plan, pero tampoco. Y este sí que lo quiero hacer también porque quiero enseñarlo más en YouTube, ¿no? Un poco como el desarrollo concreto. Todo el proceso. Me gustaría enseñarlo más en plan desde el principio, en plan, mira, vamos a empezar por... Este es el plan, primero de todo quiero tener el plan de un desarrollo normal de videojuego, ¿no? Tirando a indie, ¿no? Estos son los pasos que voy a tener que dar y vamos a empezar por el principio. Análisis de mercado, pues vamos a mirar todos los juegos similares al que quiero hacer. La idea es esta, vamos a hacer ahora el prototipo y tal. Y seguir un poco los pasos en plan bien, en vez de ser un poco, bueno, yo hago aquí lo que me apetece esta mañana. Y va tirando. Pero que normalmente ¿qué haces? Lo que te apetece esta mañana y punto. A ver, hay cierto plan, ¿no? Pero no es que tenga desde el principio un plan que diga, vale, pues para esta semana tengo que tener el prototipo y para esta tengo que hacer y primero debería cerrar esto antes, es un poco... Tengo la cierta intuición de haber hecho ciertos juegos antes, ¿no? De saber, vale, tendría que terminar esto antes de terminar esto. Pero no es que haya un plan que estoy siguiendo, que me he preparado paso a paso y nada. La gente me comentaba en el chat, dice, incluso Alba con experiencia tiene las mismas preocupaciones que tú. Sí, sí. De hecho yo también estaba pensando en... También un poquito como diario para ver hasta dónde llega. Porque yo tengo claro que eso, que yo el juego que quiero hacer a lo mejor no va a ninguna parte. O sea, posiblemente no vaya a ninguna parte porque yo no tengo experiencia. El juego que, por ejemplo, que yo tengo en mi cabeza hacer. Mira, te lo voy a contar, ¿vale? Así porque me sale... ¿Por qué no? Yo se lo cuento a toda la gente. A mí una cosa que me gustó mucho del vídeo de Tu idea es una mierda es cuando la gente te dice... Yo le digo, gente, gente, tengo una idea para un videojuego. Cuando la tengo un poco más desarrollada os la cuento. Y salta el típico del chat y te dice, regístrala. Y yo, gente, escúchame. ¿Qué dices? O sea, mi idea es una mierda. No, no te rayes. O sea, si fuera tan buena ya la habría hecho alguien. No te preocupes que no, que regístrala. No, no. Esta es mi idea. Además, no puedes registrar una idea. No, no. Es como, no os preocupéis, que no hay más misterios. Cállate. Regístrala. O sea, callao, tú callao. ¿No? Entonces, yo tengo una idea de un juego que, evidentemente, posiblemente para que lo yo quiero es muy grande. En resumen, atención a la fumada, ¿eh? A la fumada de mierda. De que vas a decir, de tratar en el stream, el Juste me ha contado una idea, vaya puta mierda. Vaya hostia, se va a pegar. Mi idea es... Una mezcla de Persona y Final Fantasy ambientado en España. Con un sistema de combate que no sea... Que es una mezcla entre, atención, típico juego, típico JRPG, más... Más juego táctico, ¿vale? Porque a mí hay una cosa que me fastidia mucho de los JRPG. ¿Tú has jugado a la saga Persona? Sí. A mí una cosa que me toca a los cojones... A mí el sistema de combate de Persona me parece como muy ágil y es como los combates normales en las mazmorras te los cepillas rápido, pero hay una cosa que me toca a los cojones y es que los bosses son piñatas. Y eso me toca a los huevos. Porque al final es como... Joder, contra los enemigos hago la selección correcta y avanzo y está muy bien, pero contra los bosses me toca a los cojones. Entonces, yo quiero meter el sistema táctico para que haya como diferentes herramientas que puedo usar para funcionar, ¿vale? El Life a Life tiene un sistema parecido, el problema es que no utiliza nada más que un combate normal. Entonces, yo, por ejemplo, digo... Yo qué sé, tienes a un enemigo que tiene un escudo de energía y el combate va por rondas. Pues para quitarle el escudo de energía se lo tienes que quitar en unas rondas y no se le regenera, ¿vale? Pues en ese turno tienes que hacer toda energía hacia ese. O yo qué sé, hay un charco de agua en el suelo, tienes que tirar un hechizo de electricidad y entonces le hace más daño, ¿no? Quiero decir, te tienes que fijar en el entorno para hacer algo. Y así, digamos que haces que el combate sea más allá de habilidad más fuerte en el enemigo. A debilidad más fuerte en el enemigo, ¿sabes? Que es fumarse un porro porque ya solo la escala de intentar hacer un persona más Final Fantasy es una idea. Pero intentar meter un sistema de combate en donde tienes que meter 200.000 variables para que sea satisfactorio y no un coñazo ¿sabes? Y te señalo problemas con tu idea. No, hay millones. Dime, dime. Yo tengo millones de problemas. Una idea en particular. Es una de esas que suena muy bien en tu cabeza. Pero luego, problemas que te vas a encontrar. Primero, muy difícil hacer un prototipo si se basa en que cada jefe va a tener cosas diferentes y tal porque no puedes hacer uno y probar. Tienes que tenerlos todos. Y segundo y más importante, es muy posible que lo que describes luego se sienta menos como un combate y más como un puzle y no consiga realmente el efecto que quieres. De hecho, esa es mi mayor preocupación. Intentar hacer que el combate parezca un combate y no un puzle. Porque está pensado como un puzle. Es que yo sé que está pensado como un puzle. ¿Vale? Porque eso es lo peor. Puede que no lo consigas. Eso puede que no lo consigas. Lo sé. 100%. 100%. Es como mi gran preocupación. Entonces, es como a ver cómo lo consigo hacer eso. ¿Sabes? O sea, yo quiero... Uno de los motivos por los que quiero contratar a una persona para que me haga un prototipo es para que me haga un prototipo y una herramienta donde yo pueda diseñar combates y además pueda probar también rollo un sistema de subida de nivel. Porque si al final resolves el combate fijándote en el entorno, ¿para qué quiero subir de nivel? Qué tontería, ¿no? Pero para el jugador es satisfactorio subir de nivel. Entonces, hay que crear un sistema que sea un lío. Yo sé que es una mierda. Pero es mi idea. Me lo paso bien. Déjame en paz. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Te has planteado tú hacer rollo un Kickstarter o algo de eso para financiar el juego o es algo que no te lo planteas? No realmente. Porque hacer un Kickstarter es tremenda movida. Tienes que... O sea, no es simplemente subir una página y ya. Tienes que tener toda la... O sea, si quieres que sea exitoso hay que hacer una campaña de marketing. Tiene que estar súper planeado. Luego las rewards. Tremendo lío. Pero si tú ya tienes una fuerza impresionante. Yo creo que tú le dices a la gente Gente, páguenme mi videojuego. Tengo esta demo. Denme en dinero. ¿Y no crees que lo pagarían en masa? En masa, tampoco. Sí que podría contar con que... O sea, si yo saco un juego ahora sé que 10.000 personas lo van a comprar probablemente seguro. Entonces puedo contar con que 10.000 personas van a apoyar el Kickstarter. La cuestión es siendo que... O sea, si lo necesitase si dijese mira, es que no tengo dinero para hacer este juego haría el Kickstarter o me lo plantaría en serio. No es el caso. No quiero ni puedo hacer no me arriesgo aún todavía hacer un juego que diga no, es que voy a gastar tanto dinero que no lo tengo todavía en este juego. entonces hacer el Kickstarter me da el dinero por adelantado si a cambio de todo el rollo de la logística de Kickstarter sobre todo si pones recompensas físicas eso es muerte que tienes que luego o contratas a alguien para que te lo lleve y ya le estás pagando a ellos y luego si la cagan la culpa te la llevas tú o tienes que estar tú liándolo todo que al final este va a quitar un montón de tiempo de desarrollo y tal y luego salen problemas de que a este no lo has recibido que si la calidad de los materiales no era como espera es tremendo lío entonces siendo que no lo necesito ¿por qué meterse a eso? si te daría cierta seguridad de que también otro motivo por el que podría hacerlo y es el motivo por el que se hacen muchos Kickstarter no es tanto por el dinero que en realidad no les importa porque ya saben que al final van a ir con un publisher o lo que sea sino si es una idea arriesgada y sobre todo te vas a dejar mucho dinero confirmar primero que realmente hay gente suficiente gente que está dispuesta a pagar ¿no? si fuese ese el caso sí pero ya digo me parece incluso aunque tuviese éxito el éxito asegurado me parece mucha movida para luego al final simplemente tener más responsabilidades y que no me aporte realmente nada porque tampoco es que si gano el doble dinero fuese a decir bueno pues ahora el juego el doble de caro y el doble de grande ¿no? y yo también además suelo hacer juegos no tanto empujado por temas económicos sino porque pienso tengo que hacer este juego luego a lo mejor no es para tanto pero en el momento en el que estoy desarrollando es como sí has jugado Pineapple on Pizza o no yo sí 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 de hecho lo hiciste en directo no 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 creo que yo no jugué en directo he visto tanta gente que ya no he visto vídeos y lo he jugado y lo he jugado sí sí correcto tengo que hacer un juego en el que hay una isla y hay un volcán y pasan cosas y pasan cosas tengo que hacer esto luego a lo mejor hay gente que lo oye y no lo entiende o le parece que es una puta estupidez o un meme pero yo era como claramente convencido de que alguien tiene que hacer esto y tengo que ser yo la noticia de el juego español que tiene de las mejores notas ¿lo viste? ¿viste esa noticia? no sé si es en particular que dices tú pero he visto que en los rankings de juegos mejor valorados de Steam está por ahí sí 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 rollo número 2 no número 2 tampoco de españoles creo que estaba número 2 de españoles puede ser también te digo la gente se raya y se pica mucho con eso porque no entiende que en Steam solo te deja hacer positivo o negativo no te deja darle nota entonces si un juego que es gratis dura 10 minutos y a todo el mundo que juega le gusta a lo mejor no le encanta a muchos le encanta pero vamos a decir que simplemente le gusta vamos a decir que de media el juego está suficientemente bien como para que nadie lo juegue y diga no me ha gustado ¿sabes? como mínimo dices está bien ese juego va a tener casi 100% de votos de reviews positivas porque no hay ningún motivo para dejar negativa entonces va a estar en el top de este es el que mejor reviews tiene que no quiere decir que sea mejor que el del ring que luego viene la gente ¿cómo este juego tiene tantas reviews positivas si no es el del ring? no es simplemente que cumple es un juego gratis de 10 minutos que cumple lo que promete así que la gente deja review positiva y no negativa por eso el ratio es tan alto ya está no quiere decir que sea el mejor juego de la historia bueno lo que iba no sé a lo que iba ah sí que hago juegos normalmente que es como tengo que hacer esto ¿no? incluso aunque fuese aunque se supiese que no voy a ganar dinero lo haría igual porque siento ese drive artístico de que tengo que hacer esto entonces el tema Kickstarter es por eso que me da un poco igual ¿sabes? claro porque es como lo voy a hacer igual aunque fracase que es Kickstarter voy a hacer el juego porque este juego el Pineapple and Pizza es gratis lo único que puedes comprar es la banda sonora ¿ha comprado mucha gente la banda sonora? unas mil personas que no me da para mucho porque es un euro y Steam se queda el 30% pero bueno es algo siendo que no hay ninguna necesidad de comprar nada claro está bien o sea ¿y por qué decides intuyo que es por lo que dices ¿no? o sea te metes en hacer el juego porque porque se te mete la cabeza y lo tienes que hacer pero es como ¿en qué momento es como no lo voy a poner a cero euros? desde el principio la idea era lo voy a poner a cero euros pero también la idea era vamos a terminar este juego en cuatro meses luego no fueron cuatro meses fueron dos años ¿cómo? ¿cómo? dos años pero yo es que este juego en realidad yo ya lo tenía hecho en un prototipo que metí en otro juego y tal ¿no? entonces era como está hecho con gráficos cutres y sin animaciones sin tantas animaciones como tiene el final entonces ¿cuánto puede costar hacer esto en 3D? si ya está hecho a toda la base ¿no? solo hay que replicarlo y hacer animaciones no mucho y entonces yo contraté a un amigo también youtuber y desarrollador que es de Valen y lo hablamos él también estaba muy flipado porque tampoco tenía mucho experience fue como este en el chat no puedo leer el chat lo siento porque tengo puesto el discord para verte sin el delay y bueno fue como ¡buah! cuatro meses esto está hecho y yo dije bueno pues sí en cuatro meses esto está hecho luego hubo un montón de problemas que si el estilo artístico hay que dar con él que si la lava no es hacer un simple shader como se pensaba al principio que si tal que si cual y esto fue el solo y no full time ¿vale? son dos años no son dos años que estemos ahí un equipo son dos años haciendo digamos jornada media no sé si llegaba y tal y entonces en los últimos seis meses ya me metí yo en plan esto se ha alargado mucho vamos a cerrarlo y lo cerramos la cuestión es que ha costado mucho más de lo que se esperaba originalmente era como cuatro meses me cuesta diez mil euros digamos lo sacamos gratis porque es un juego que dura diez minutos también es el tema de puedes cobrar por un juego de diez minutos sí en la que entonces no pensaba pero he visto y me ha jodido un montón juegos de steam con reviews muy positivas que son es una estupidez algún meme idiota y cobran tres euros y la gente lo ha comprado igual ¿no? pero bueno yo no me quería yo pensaba prefiero que este juego lo juegue mucha gente a que se quede en solo lo han jugado mis subs y nadie más lo juega porque dura diez minutos y cuesta tres euros y la diferencia entre un céntimo y cero euros es infinita y hay gente que simplemente no está dispuesta a pagar y es un juego que me parece que lo que buscaba con ello y parecido a otros juegos que he tenido la experiencia en el pasado que es como que lo juegas y dices esto quiero que lo jueguen mis amigos me gustaría ahora mismo llamar a un amigo y decirle tienes que jugar a esto y ver su reacción y si el juego cuesta dinero ya no es tan fácil porque ya está la barrera de que el amigo se lo tiene que comprar en cambio si es gratis pues entonces dije mira no prefiero puedo permitírmelo ¿no? y prefiero sacarlo gratis y que lo juegue mucha gente y que tenga más potencial de hacerse viral o lo que sea que ha funcionado a ponerlo a 3 euros o a 3 euros o a 1 euro o lo que sea y que luego no llegue a tanto y sea como me he dejado un montón de dinero y ni siquiera lo ha jugado tanta gente ¿y en el juego próximo tienes una fecha de un tiempo máximo en el que quieres dedicarle a ese juego o que sea lo que tenga que ser? me gustaría no pasarme de 2 años luego es muy posible que si me pasé 2 años más de 4 me jodería muchísimo sentiría un fracaso pero ¿has escuchado a los chavales de Digital Sun ahora? sí, sí 4 años pero su juego es mucho más de lo que yo haría pero claro yo soy menos persona y menos presupuesto y tal por eso tal pero bueno lo voy a plantear más como primero sacar una demo ¿no? en plan bien hecha que cuente solo un trozo de la historia y tal ver qué tal las reacciones y a partir de ahí ya seguir con la segunda confirmar con el resto del juego confirmar primero que ha funcionado si fuese un fracaso lo que sea o veo que no funciona tal pues se podría quedar en mira hemos hecho una demo y no habrá más ¿rollo de tarones? sí rollo así podría ser sí o sea no tipo de juego digo eso de sacar primero un trozo y luego ver el resto si pudieras hacer un juego rollo triple A tocho ¿harías esto en versión triple A? ¿o harías otra fumada fuerte? probablemente haría algo del estilo pero habría que verlo sería obviamente mucho más triple A mucho más escenario no te apetece no te apetece meterte en un desarrollo triple A quiero decir no es que digas tú mañana sino que en el caso de que pudieras lo harías o es en plan uff triple A 200 personas muchas expectativas no si a mí si me das si me das 100 millones de euros y me dices que hago un triple A yo te hago un triple A y encantado porque además no tendría que hacer nada yo ahora tengo que hacer cosas que no quiero hacer porque me dan pereza o porque no soy tan bueno pero es como alguien tiene que programar esto y no puedes contratar a un programador para cada cosa si en el caso del supuesto triple A en el que soy puro director creativo y es como no me encargo de más de lo que me quiero encargar y delego todo si estaría guay la experiencia probablemente es muy posible que saliese tremenda mierda porque la gente cree que es muy fácil y luego si no tienes la experiencia de dirigir a un equipo las cosas no salen mágicamente solo porque tú las hayas pedido pero sí de la programación si pudieras encargar bueno de la programación del diseño de un videojuego si del diseño de hacer un videojuego si pudieras contratar a todo lo que no te apetece hacer con qué es con lo que te quedarías diseño dirección creativa digamos en general no lo que es decir la idea suena cringe porque no es solo la idea pero es como el juego tiene que ser así tiene que haber una isla tiene que pasar esto la música tiene que ser así esto tiene que ser asá todo eso lo haría yo que es la parte interesante el hecho de decir es tu juego y los demás hacen el trabajo sucio que es tener que programarlo y tal puede que yo hice algo de programación porque programar es divertido hasta cierto punto hasta cierto punto en el que se convierte en un infierno y a partir de ahí además si lo has hecho tú pues probablemente se la ha liado hasta lo demás pero la programación hasta cierto punto es como resolver pequeños puzles de cómo optimizar esto cómo conseguir que esto funcione tal es entretenido hasta cierto punto pero claro si hubiese otra persona que se encarga y yo así no la lío también estaría bien pero bueno si yo me centraría principalmente en cosas creativas cosas de diseño de cómo tiene que ser el escenario de qué es lo que tiene que pasar en cada momento mecánicas todo ese rollo ¿quieres que llegar a un punto en el que puedas hacer eso? confío otra cosa es que no quiera porque soy tirando modesto en temas de dinero y tal y tampoco es que vaya a ir fula quiero ganar un montón de dinero y así generar dinero y contratar a gente y tal sino que siempre diga bueno esto lo puedo hacer yo para que voy a pero bueno sí sí confío es el plan llegar a un punto en el que pueda simplemente delegar todo lo que no quiero hacer y ser un no tampoco planeo ser una empresa de 200 personas ni de 20 nunca me gustaría mantenerme pequeñito y hacer cosillas pero si tener 5 barra 10 personas a las que simplemente les paso trabajo y las dirijo y ellas se encargan probablemente sí es el objetivo no tengo tampoco mucho más que decirte tengo mucha curiosidad por ver que es el el juego el jueguito ¿qué vas a hacer? la verdad a ver qué tal ah bueno si te iba a preguntar por el tema de las sías ¿tú cómo cómo lo ves? o sea ¿crees que las sías te van a ayudar a porque por ejemplo decías el tema de en el tema este de consecuencias y tal en el videojuego que tú quieres hacer ahora hay muchos juegos hay muchos juegos hay algún juego que esté intentando implementar chat gpt para temas de conversaciones y cositas del estilo ¿no? entonces y también para el tema de programar hay un montón de gente que me dice cosas que antes tardaba a mí me dijeron una vez literalmente yo esto tardaba en hacerlo dos semanas y con las sías estoy tardando dos días literalmente en esto ¿cómo cómo lo ves? ¿les vas a dar uso? ¿les ves uso? yo le veo tremendo y aterrador futuro pero ahora mismo aterrador en plan bueno bueno no te explico ahora mismo lo he intentado un poco y lo veo poco útil en parte porque no es tan fácil de usar la mayoría yo uso chat gpt y es a lo más que llego porque sobre todo yo que sé escribes un texto y quieres que te lo corrija o te ofrezca sugerencias de cómo hacer esto o es que le puedes decir literalmente mira es que tengo una escena de un diálogo de estas dos personas que se han peleado por tal ¿cómo podría ser? y te lo saca él y a partir de ahí pues bueno ya tienes una base desde la que puedes tal o te puede dar ideas para esas cosas sí que lo uso y lo voy a usar en el juego ahora lo de que pedirle código y que te lo haga suele tener bugs al final en mi experiencia tardas más arreglándolo que habiéndolo hecho yo mismo la generación de imágenes la gente hace cosas muy guapas pero no es tan fácil como entrar pedirle y te ha hecho la luego tú lo pones y te hace tremendo churro y es como ¿cómo lo hacen los demás? pues porque tienes que ponerte a aprender que si esto que si lo otro intenté hacer mi propio no sé ni cómo se llama pasarle fotos de tu cara y que tenga tu registro y luego le pides Alba Mayo pero súper musculoso y que te lo saque seguí un tutorial estuve como tres horas haciéndolo y me hice la foto y tal y luego salía tremenda mierda luego me sacaba un churro estúpido que dices y la gente que hace estas fotos profesionales ¿cómo lo hace? yo he seguido exactamente los mismos pasos y me hace una puta mierda que es como exactamente la gente que critica la IA y dice este es una mierda es como ¿tenías razón o qué? bueno eso que no es tan fácil 2DSV estafador podríamos decir ¿no? exacto no es tan fácil se puede hacer pero tienes que meterte en eso a tope ¿no? y luego también he visto que me pasaron un artículo de una que se llama Novelia es como una de stable diffusion de imágenes bueno era texto y luego tiene una de imágenes lo que sea la cuestión es que era guía para hacerte una novela visual todos los hacerte los personajes ¿no? la ilustración es tal y era la guía de palabras claves que tienes que poner con varios ejemplos ¿no? y tenía el mismo personaje en 10.000 poses diferentes con el mismo o sea con diferentes peinados con diferentes ropas y todo perfecto ¿sabes? en plan sin cambios bruscos ni nada en plan que decías si esto de verdad funciona te puedes hacer todo el arte de la novela visual solo con la inteligencia artificial y te sale como un ultra pro dibujante que hubieses contratado y en una en una infinitésima fracción del tiempo ahora si me pongo a hacer eso va a salir realmente como hice el artículo porque si sale ya lo hago y tengo juego pero realmente no y con el futuro sobre todo de esto de hacer meter NPCs que hablen usando chat GPT y tal hacerlo ahora mismo tienes que estar super metido en eso y de cara al futuro va a ser increíble los juegos que van a salir usando eso va a ser probablemente indispensable en cosas de narrativa lo que me jode es que va a haber que meterse aprender específicamente como implementar eso y a mí yo estoy en un punto en el que aprender cosas nuevas me jode muchísimo especialmente cosas tecnológicas entonces me da tremenda pereza es algo a lo que podría empezar a meterme ya pero es como dedicarle todo el tiempo para que luego no funcione pero si en el futuro probablemente cosas que yo haga ahora escribiendo mis propias narrativas y tal queden ultra obsoletas porque es como te lo hace chat GPT y tiene 10.000 millones de variables más y está mucho mejor pero si cuando eso funcione en NPCs y tal va a ser revolución de los videojuegos yo también lo pienso yo creo que sobre todo en temas de a mí me llama la atención porque yo tengo alguna duda con algo o si estoy trabajando en algo de la Twitch Cup 3 o si estoy trabajando en algo de lo que yo quiero hacer le digo prácticamente es como tengo una duda con esto dame posibles soluciones y te da una lista y le das generame otra respuesta y te da otra lista y es como a lo mejor no me da exactamente lo que quiero pero me da ideas por ejemplo lo que no quiero y es como vale esto por aquí esto por allí esto por allí y el tema de las conversaciones que por ejemplo no recuerdo que juego lo tenía era como joder es que esto mola y además es diferente se genera ¿no? a medida que tú escribes con esa persona y demás tengo curiosidad por saber si el usuario va a llegar a querer escribirle al juego ¿sabes? porque ahora mismo hay gente a la que le da pereza de cuatro opciones elegir una de ellas tengo curiosidad por qué le va a pasar al usuario mayoritario porque evidentemente a mí me encantaría tener un juego en donde me dice uno muchacho no puedes pasar por aquí y le escribes me cago en tu puta madre y dices tu puta madre voy a por ti y entonces va por ti el pavo ¿no? pero eso la gran mayoría de usuarios lo va a querer hacer en juegos de rol sin duda ahora hoy en día no tanto porque primero estamos acostumbrados a que las opciones realmente no hacen nada luego al final entonces entre cuatro opciones que probablemente ni siquiera es la que dirías en la vida real y luego da igual cuál elijas tal pero pasar de eso a puedes decir lo que tú quieras y el personaje lo va a entender y va a reaccionar en consecuencia eso va a ser mágico sí habrá gente a la que le da pereza porque quiere juego de acción pero va a haber mucha gente que está muy metida y otra cosa que me da rabia de todo esto es que va a tardar en llegar y cuando llegue va a ser todo o sea dentro de 10 años o 20 años ¿tú crees? cosas que ahora o sea no he terminado me refiero sobre todo a herramientas de creación de videojuegos o sea dentro de 10 barra 20 años si todo va bien tú en Unity le dirás hazme un modelo de un caballo y te sacará el modelo del caballo ya con las texturas ya rigueado ya todo cosa que ahora sería un mes hacer el puto caballo entonces como me da cierta raro porque es como estoy ahora matándome a hacer juegos mientras que si dices vamos a esperarnos vamos a esperarnos 10 añitos y entonces y se hace solo eso jode un poco pero bueno si todo va por ese camino wow va a ser muchísimo más fácil hacer juegos y va a permitir eso hacer juegos muchísimo más profundos y expansivos y de todo ¿tú qué edad tienes Alba? 34 ¿tienes la misma edad que yo? ¿es del 89? 88 ¿ah eres más viejo que yo? vale vale menos mal normalmente no he entrevistado a gente más vieja que yo son todos unos jóvenes de mierda hijos de puta podéis intentar ser un poquito viejos desgraciados un poquito más jóvenes dentro de 10 años yo 5 ojalá digo 10 años porque tampoco quiero luego estas cosas muchas veces parece que va muy rápido y luego de repente se frena y no era tan rápido ¿no? hace 5 años probablemente habrías dicho que en 5 años los coches se conducirían solos porque había por entonces muchas noticias de ya lo están testeando en ciudades ya funciona tal y luego entonces no se puede afirmar ¿no? pero está de momento evoluciona bastante rápido y eso está guay Alba nada esta tarde la gente te puede ver ¿a qué hora? a las 7 barra 7 y cuarto barra 7 y media de 7 a 7 y media empezarás sí ¿vale? ¿qué vas a hacer hoy? probablemente juegue a Moons of Dark Salon que es un juego que va a salir hoy lo hace Doctor Cucho que es un ah si quieres traerte a alguien no sé si te interesa pero mucho más viejo que nosotros Doctor Cucho probablemente está disponible porque está ahora en gira por su juego y tal ha estado 8 años haciendo el juego ¿8 años? 8 años y ayer por la noche yo ayudándole porque el mando no funcionaba para controlar el menú principal con el mando y estuvimos ahí dos horas probando cosas y tal porque además solo pasaba en algunos ordenadores uno de ellos era el mío por eso me necesitaba y tal para que veas 8 años y el día antes del lanzamiento no funciona el puto menú es verdad que lo tengo aquí sí de hecho me he metido en tu cuenta de Twitter y había un juego que 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 ha visto que compartes mucho eso tú compartes mucho eso también en tus redes ¿no? todo el tema de juegos indies españoles y tal compartes bastante cositas y uno de ellos era el Moons of Dark Salon ¿vale? no comparto tanto pero sí hoy en mi canal voy a subir un juego echando mierda yo tengo una serie que me hizo algo famoso también que se llama Haciendo llorar a desarrolladores donde cojo un juego de un desarrollador español y y digo todo lo malo que veo normalmente exagerándolo con algo de humor y tal eh ¿y vas a sacar este? y voy a sacar este y luego probablemente en directo lo juegue también porque desde que grabé este vídeo hasta ahora se han arreglado cosas que yo dije en el en el vídeo me cago en tu puta madre doctor Cucho ¿cuándo sale? a esta tarde intuyo ¿no? a esta tarde sí vale pues lo llamaré al muchacho ¿le escribo a su cuenta de Twitter? eh sí o si quieres te paso yo ahora después un contacto tiene también un Discord y todo venga me parece bien ¿cuánto? ah mira hay demo vale perfecto pues ya está pues ya tenemos gente ya tenemos visita para la semana que viene porque esta semana ya estoy hasta arriba de visitas eh Alba gracias por venir eh cuando vaya sacando gracias por invitarme ¿te lo has pasado bien? sí ha estado ha estado ha estado interesantes pues que le den por saco siete y siete y media en su canal cinco RO cuatro él sabrá por qué se ha puesto eso no se lo he preguntado me da un poco igual eh marketing él sabe más de marketing que yo por lo que estamos viendo muchas gracias guapo mucha suerte eh enhorabuena por Pineapple on Pizza muy divertido recomendable eh 99% de críticas positivas en Steam hay que jugarlo evidentemente y la banda sonora que cuesta un solo euro ala un besito guapo gracias por venir hasta luego chao 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 gente pues día completito hoy ¿no? mamá a una